Señor, abre mis labios Entra en la presencia del Señor con aclamaciones Entra en la presencia del Señor con aclamaciones Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Entra en su presencia con aclamaciones Entra en la presencia del Señor con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entra en la presencia del Señor con aclamaciones Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con hipnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Entra en la presencia del Señor con aclamaciones El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entra en la presencia del Señor con aclamaciones Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Entra en la presencia del Señor con aclamaciones Oh Dios, autor de la luz de los cielos tan brea El universo sostienes abriendo tu mano diestra Tu autor a tu Padre grana, tu divino estas estrellas, bautizando un que decía, con el broncío de la tierra, ausentas señalas asombradas, valor de la noche deca, y el nuevo día en un seo, de Cristo imagen despierta. Tu un día de día, oh Dios, y luz de luz de potencia, soberana o un día, con el poderoso reino, oh Salvador ante ti, inclinamos la cabeza, y ante el Padre y el Espíritu, dándote gloria perpetua, amén. En la mañana, Señor. Hazme escuchar tu gracia, Señor, escucha mi oración, tú que eres bien, a mí suplicar, tú que eres justo, escúchame. No le agradezco el juicio a tu siervo, pues mi culo predico de si no se te prende a mí. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desvanece, mi corazón dentro de ti está abierto. Recuerdo los tiempos antiguos, me dió todas tus acciones, considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti, tengo sed en ti como tierra recena. Escúchame, seguida, Señor, que me falta el aliento. Señor, no me escondas tu rostro, igual que a los que matan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indítame el camino que eres en ti, pues levanto mi alma a ti. Fíjame el enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu que eres nuevo, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, conserva mi vivo. Por tu creencia, saca de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo, que al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por unos siglos de los siglos, amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén, como un río, la paz. Amén. 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 La riqueza de las naciones 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 Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo La riqueza de las naciones La riqueza de las naciones Jorge ha visitado Y redimido a su pueblo La riqueza de las naciones 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 anunciando a su perro la salvación, el perdón de sus hermanos. Por la impreable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y el sombra del muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo, y recordamos nuestros pecados. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo, Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Todos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que por Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que reproduzcanos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de la vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan, a los hambrientos, alegría, a los tristes, a todos, la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Concedenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación, para que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Amén. 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 En la misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. 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 El auxilio permanezca siempre con nosotros. El auxilio permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconocemos en la presencia de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir en esta Santa Misa por la Unión General de Comerciantes del Distrito Federal de nuestra Ciudad de México. Pedimos por todas sus intenciones, necesidades materiales, espirituales. Reconocemos nuestros pecados. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno a que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 La vida permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enseñamos Señor, todos crees. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra, da luz y entendimiento a los humildes. Enseñamos Señor, todos crees. Mírame benignamente a tu siervo, y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Enseñamos Señor, todos crees. Amén. 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 llegará el reino de Dios. Jesús les respondió, el reino de Dios no llegará aparatosamente, no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del hijo del hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del hijo del hombre en su día, pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Hermanos todos, demos gracias al Señor porque tenemos en este momento el doble privilegio, por una parte estar en la casita de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nuestra mamá. y por otra parte estar en la Santa Misa. La Virgen siempre nos lleva a Cristo. Cristo es la Santa Misa o la Santa Misa es Cristo, el sacrificio de Cristo. Y realmente cuando estamos en torno al altar nos llenamos de Cristo, Jesús nos ofrece su vida, su cuerpo, su sangre. Y estando a los pies de la Virgen sabemos que ella es poderosísima intercesora y nos engendra como mamá a la vida cristiana, nos lleva a Jesús. La palabra de Dios nos ilumina, ilumina nuestro caminar, nuestra vida cristiana. La primera lectura del libro de la sabiduría hace todo un elogio de lo que es esta sabiduría. Y no sin razón, muchos padres de la iglesia y la iglesia misma nos dice que Jesús es la sabiduría. Jesús es la palabra. Jesús es el Verbo Eterno del Padre. Y esta primera lectura en su capítulo séptimo del libro de la sabiduría hace todo un elogio muy desglosado, todo un elogio a la sabiduría. Se podría hacer una gran meditación. Permítanme solo tomar dos pequeñas frases. Dice, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Con la sabiduría de Dios podemos hacer que todo lo que hacemos siempre sea nuevo, se renueve. Y se renueve en profundidad. Y sintamos esa renovación de las cosas que hacemos cotidianamente. Que hermoso, que profundo, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Como cambia todo con la gracia de Dios y sin la gracia de Dios. Que enorme, me atrevería a decir, prácticamente infinita diferencia, exagerando poco, entre no estar en gracia de Dios y sin estarlo. Estar en gracia de Dios, ser amigos de Dios, tener a Jesús en el corazón y estar privados de esa gracia. A lo mejor hacemos lo mismo, pero la diferencia es enorme. Y la presencia del Espíritu Santo hace la gran diferencia. Mucha gente considera la iglesia como un conglomerado, un club, una masa de muchísima gente. Pero con la gracia de Dios y cuando está presente el Espíritu Santo, es la comunidad de Jesús, es el sacramento de salvación. Dios lo cambia todo. Otra pequeña idea, ahí a continuación, entra la sabiduría en las almas de los buenos, en las almas de los justos de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces, pero no nos fijamos en esa segunda palabra que viene. Hace de ellos amigos de Dios y profetas. La sabiduría de Dios, por obra del Espíritu Santo, hace de nosotros y de todos aquellos que reciben el Espíritu Santo, amigos de Dios. Y también profetas, que saben distinguir la verdad de la mentira, que saben predicar la verdad, decir la verdad. Y la verdad es Jesús, la única verdad, la que engloba toda otra verdad. Y desde la óptica de Jesús, tenemos la verdad. Si recibimos esta gracia de Dios y el Espíritu Santo, entonces somos eso, amigos de Dios y profetas. El Salmo responsorial, Salmo 118, nos dice, enséñanos Señor tus leyes. Y hay mucha gente que toma las leyes inmediatamente como algo negativo, como algo coercitivo, como algo que nos hace la vida de cuadritos. Sin embargo, la ley del Señor nos libera. Al final dice, para alabarte que tu ley me ayude. Y el Salmo 118 comienza diciendo, tu palabra Señor es eterna, más estable que el cielo. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Jesús es la palabra eterna del Padre. La Sagrada Escritura nos explicita todo lo que Jesús nos ha dicho, nos dice San Agustín. Y decimos, tu palabra Señor es eterna, más estable que el cielo. Y cabe preguntarnos, ¿creemos realmente que la palabra de Dios, que Jesús y toda la Sagrada Escritura nos ilumina y es la verdad completa? Lo creemos, es algo que nos cuestiona diariamente porque la palabra de Dios nos orienta por un lado y a veces el mundo nos orienta por otro lado. Y a veces lo inmediato, la inmediatez nos lleva a creer más en la palabra del mundo, digámoslo así, que en la palabra de Dios. Creemos realmente, tu palabra Señor es eterna, más estable que el cielo. Que profunda afirmación. Y en el Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 17, recordemos que estamos ya a punto de terminar el año litúrgico. Solo nos queda este domingo que viene y el siguiente, donde celebraremos a nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y la Iglesia nos propone los textos escatológicos de los últimos tiempos. Y el Santo Evangelio de hoy hace alusión a ello. Y Jesús, ante la pregunta de los fariseos acerca de la llegada del Reino de Dios, les da a entender que el Reino de Dios es Jesús mismo. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Jesús es el Reino de Dios. Jesús nos lleva al Padre. Jesús nos da el misterio de Dios totalmente. Y por eso, llegará un tiempo en que desearán un solo día con el Hijo del Hombre. Otra vez, en contradicción con lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice, pues ustedes que van a misa, pues que bueno, que les guste. Es lo que a ustedes les gusta. Cada quien sus hobbies. Para ellos, Jesús no es el centro de la vida, ni el centro de la existencia. Y Jesús lo es todo. Y después dice, nos dice cómo es el Reino de Dios. Entonces, les dirán, está aquí, está allá. No vayan corriendo. Pero, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Otra vez, el centro de la llegada del Reino de Dios y el centro de la escatología es Jesús, cuando Él venga. Y, pues, esto nos hace pensar en muchas voces que se dejan sentir en la actualidad, donde efectivamente nos dicen, ya, ya viene el final de los tiempos, ya, ya está aquí. Y no es cierto. Aquí está la palabra de Jesús. Dicen, no vayan corriendo a ver, porque será como el relámpago. No habrá tiempo. Entonces, Jesús nos dice, no es lo importante estar sabiendo fechas, ni cuándo, ni nos corresponde saber el día, ni la hora. ¿Qué es lo importante? Nos lo dice al principio de este fragmento. El Reino de Dios no llega aparatosamente. A Dios le gusta actuar discretamente. Su gracia es suave. Siembra continuamente buenos pensamientos y buenos propósitos en nosotros. El Reino de Dios no llega aparatosamente. A Dios no le gusta lo aparatoso. Vaya que sí lo podría ser. Pero le gusta la discreción, lo natural. ¿Para qué? Aquí viene el para qué. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el Reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Por qué lo están buscando afuera? Si el Reino de Dios ya está dentro de ustedes. Ya está presente. Es Jesús. ¿Por qué necesitamos averiguar fechas y tiempos, etcétera? Si el Reino de Dios ya está presente y es Jesús. Y si tú abres tu corazón, ya tienes ese Reino de Dios en ti. Y lo demás, no te preocupes. Los textos que la Iglesia nos propone en estos días es de vigilancia, de estar siempre preparados. De no saber el día ni la hora. Pero se trata de creer en Cristo y de estar en comunión con Él continuamente. Y finalmente, hermanos, es significativo al final de este fragmento, dice Vendrá el Hijo del Hombre en su día como un relámpago, pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Haciendo alusión al rechazo que el mundo hace del Verbo de Dios, del Hijo de Dios. Y es alusión a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a la pasión que nos redime. Pero también hace alusión como a decir, la pasión de Jesús continúa en el tiempo. Antes de que sea su última venida, dice, tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres. Históricamente ya pasó la pasión de Jesús. Pero ahora como que continúa. ¿Dónde continúa? En su Iglesia. En todo aquel que sigue a Jesús, que es verdadero cristiano, se amplonga o se refleja la pasión de Cristo. Ya toda completa, sí, en la cruz, nuestra redención toda completa y completada, sí. Pero ahora la Iglesia que vive la pasión de Cristo. Y entonces, hermanos, a nosotros nos toca vivir el misterio eucarístico. Ya que los jueves están dedicados especialmente a la Eucaristía. El misterio eucarístico, la pasión y muerte y resurrección del Señor. Cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo, hemos sido marcados con esa pasión, muerte y resurrección del Señor. Y es el verdadero sentido de la adoración a Jesús. Que ciertamente tenemos que hacer en profundo silencio externo, pero sobre todo un silencio interno. Para despojarnos de nosotros mismos y estar en la presencia de Jesús y configurarnos con su pasión, muerte y resurrección. Y obedeciendo a su envío, ser testigos, ser luz, ser sal, ser apóstoles, ser misioneros. Pidamos a Jesús que nos ayude a centrar nuestra vida, nuestra espiritualidad en la Eucaristía. En Jesús que está con nosotros siempre, que está cumpliendo su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Presentamos nuestra oración a Dios nuestro Padre. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Oremos diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la peregrinación, Unión General de Comerciantes del Distrito Federal, oremos. Te rogamos, óyenos. Padre bueno, todo esto y lo que tú sabes más necesitan tus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! 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 Nuestra fortaleza, Señor, que nos vencerá tus misericordias, que podrá cantar. Señor, que ofrecemos el vino y el pan, así recordamos, nacerá a su hogar. Eres poderoso y santo, Señor, damos santidad tus misericordias, y él podrá cantar. Señor, que ofrecemos el vino y el pan, así recordamos, nacerá a su hogar. Señor, que ofrecemos el vino y el vino y el vino. Y el vino y el vino y el vino. Erik, barely , Oren hermanos para que este sacrificio en mi de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor al celebrar el memorial de nuestra salvación imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Demos gracias al Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios de lo diverso, bien nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios de lo diverso, bien nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Amados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros Obispos reunidos en conferencia episcopal. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tus hijos. Sus nombres están escritos en estas listas frente a tu altar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y Santa Margarita de Escocia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz y la unidad. Dense fraternalmente la paz. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oremos. Dios nuestro que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estrecha entre nosotros la unión fraterna el que vivir reina por los siglos de los siglos Amén como todos los jueves vamos a hacer la procesión con el santísimo sacramento por lo tanto la liturgia prevé que no hay bendición final de la misa sino que nuestra adoración es como una prolongación de la santa misa Amén 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 ¡Gracias por ver el video! Por nuestro amor oculta en el saceradio su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!